Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los Estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No, es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido, hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el Fuerro Federal. Porque sin duda, cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia de autoridad, no se avanza. Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas. Veracruz. Había un fiscal así, porque inventaron de que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años. Eso se debe de revisar. Estamos ahora en vísperas o para el año próximo, a principios de abril, va a haber una consulta para preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente, porque ya está en la Constitución el método democrático de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo entonces legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años? 19 es el mandato. 19 años, imagínense. Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad. Son cosas que hay que revisar y tienes toda la razón y ojalá y las autoridades de Guanajuato, del gobernador, actúen y tomen decisiones y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes líderes de esa secta tienen privilegios. Son los que mandan como una vanguardia donde el gobierno está sometido a un grupo, el gobierno no puede ser una facción, el gobierno es para proteger al pueblo, a todos, sean del partido que sean, de la ideología que sea, de las creencias, creencias que sean. Entonces, sí, es un tema que se debe de analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico. Ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del orden común, del fuero común. ¿Quiénes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía. Ya hay mucho problema. Y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales.